¡Muy buenas noches a todos! Bueno, pues de momento Bitcoin cumpliendo con lo esperado. Vamos a ver si de verdad termina de cumplir con lo esperado y nos empieza a hacer alguna cumplita. De momento hemos hecho una primera, pero claro, es tan chiquitita que, jopo, pues me da hasta pena. Pero bueno, yo creo que todavía le queda un poquito de chicha, por lo menos un poquito. Cuestiones importantes, cuestiones muy importantes. Bueno, tenemos toda esta zona de caidiña. Vamos a ver hasta dónde nos llega. Podría coger fuerza y ser bastante malote y adelantarse un poco a los acontecimientos. Pero, dicho esto, si respeta bien esta zona que hablamos, podría formar aquí un canal paralelo y volver a irse al alza. Yo, a ver, vemos que ha habido un gran volumen de intercambio. Vamos a verlo. Inclusive en toda esta caída del volumen fue tremendo, ya lo sabemos. Aquí ha habido un momento de volumen importante. Decíamos que el volumen se estaba relajando. Efectivamente así es. A medida que cae, el volumen sigue subiendo. No está mal. Es decir, que se está comprando. Que esto es lo importante. Pero, pero, el volumen no es una maravilla. Hombre, no es este volumen de aquí. ¿Vale? De esta zona terrible que tuvimos del cripto invierno. Pero se está empezando a acercar a esas zonas que no son bonitas. Que no son bonitas de volumen. Las próximas semanas van a ser muy, muy importantes. Porque, efectivamente, si la cosa sigue así, nos podríamos ir un pellizco más abajo. E incluso adelantar lo que yo pensaba de agosto, adelantarlo a julio. Pero, bueno, vamos a ver cómo se sigue comportando. Porque, bueno, de momento ni siquiera ha tocado donde yo quería que tocase. Dios mío, Bitcoin, por favor, baja un poquito más, por lo menos. Dame una oportunidad. Yo quiero esta zona. Que esta comprita de aquí ha sido... Nah, nah, no hay menos. Pero, bueno, si ha sido no hay menos y se va para arriba, oye, bienvenido sea, eh. Que lo demás se revalorice. Y que todo el mundo empiece a generar un pellizquito. Que también me alegraría. Pero, bueno, y sobre todo, si rebotas en esta zona, pues me gustaría más. Porque quiere decir que mi análisis era más correcto de lo que de momento es. Que, sí, sí, muy bonito. O sea, quedaba ahí y queda muy bien. Pero lo suyo es que, oye, ya que haces un análisis de una zona, pues por lo menos que se vaya... Se acerque un poco más, ¿no? Porque dices, joder, me he equivocado por unos dólares. Pues, bueno, eso nos pasa a todos. No os preocupéis. Porque eso nos pasa absolutamente a todos. Lo importante es que cada uno haga su propio análisis. Y a partir de ahí tire. En el resto del mercado, por ejemplo, ya que Bitcoin, pues bueno, lo que hemos dicho hace tiempo, 8.800, para mí es la zona adecuada, toda esta zona, hasta los 8.500. Y vamos a ver qué pasa. Ahora, el resto del mercado, pues bastante irregular. Ha habido algunas altcoins que se han portado malamente. Cardano, por ejemplo, está intentando aguantar su zona. Lo saben, a la parte de esta de mínimos. Y ahora empezaba ahí a rebotar un poquillo. En cuatro horas, pero bueno, tenemos ya aquí un cruce. Y según ha dado el cruce, boom, para abajo. Y en general el mercado, vamos a verlo por porcentaje de cambios. Pues fijaros, caídas bastante interesantes en todo el mercado. Quitando cuatro datos, que son estas. Pues, REC, de aquí ni la miro. Lo unir, IOTX, muy bien, VERSE, LEND, muy bien, LEND. El otro día, precisamente, hablamos de ello. Y bueno, por lo menos, mira, ahí está haciendo resistencias QSP, que QSP suele pegar unos latigazos importantes. Y efectivamente, así ha sido. Con el mismo... Vamos a verlo en diario. Que sí, ¿no? Un poquito con el mismo perfil de todo. Fijaros que en los últimos días que estábamos comentando este mismo perfil, latigazo, ya lo ha pegado. Vuelta a lo que sería esta zona en la que puede hacer un soporte y a ver qué hace. Puede venirse abajo. Ahí si empieza Bitcoin a caer, pues se puede venir abajo. Bien por VAT, ¿vale? Porque en los últimos días, pues está dando alegrías, alegrías. Decíamos que podía subir y efectivamente, así está siendo. Mónaco, pues nada. Nada de nada. Pero esta subida, interesantísima, siguió y ahora está pegando un recorte importante. Sé que hay algunos que lo seguís. Y vamos a verle... A ver un... Una zona... Está en zona de posible rebote. Por esto y... Si le tiramos... Este... Aquí, que se apoyó y subió. Al final lo perdió. Aquí se apoyó y rebotó hacia arriba. Pues puede ser una zona bastante buena. Veremos a ver. Veremos a ver porque, claro, si el mercado se va para abajo, se van para abajo todas. Celer. Celer. Pues igual, un perfil muy similar a muchas. Pero bueno, estas son las poquitas que han hecho algo en el mercado. Y el resto del mercado, rojo, que te guíe rojo y bastante. ¿Vale? Con bastante fuerza. No hay mucho que decir al respecto. O sea, es decir, tampoco podemos sacar de donde no hay. Si el mercado está así, el mercado está así, pues el que lo quiera acompañar a la baja bien. Y los que preferimos, yo sigo pensando que es que estar en contra del Bitcoin ahora me da un poquito de intríngulis. A pesar de saber que va a bajar. Porque lo que dije ayer, el día que se ponga a rebotar, pues nos puede hacer un poquito de pupita. Este perfil que tengo aquí, marcado con el RSI, ya que no tenéis muchos el de fuerza. Que en el caso de este, vamos a cogerlo aquí, tendríamos este perfil, ¿vale? Que más o menos sería el mismo. Vamos a traerlo aquí. Pues no mucho que decir. Si estamos en lo correcto, cuando llegue a esta zona, va a coincidir más o menos con el centro del rectangulito que teníamos marcado. Lo que pasa es que no lo teníamos marcado aquí. Lo tenemos marcado en el XBT, en BitMEX. ¿Vale? Más o menos va a coincidir con eso. Lo lógico, vamos a verlo, lo lógico y normal, aunque Bitcoin no sea tan lógico y tan normal, es que después esa misma fuerza de mercado que nos manda a esa zona, rebote y nos dé esa oportunidad de subida. O sea, cumpliendo un poco con, también vamos a verlo aquí, con este canal que teníamos dibujado. A ver, no, lo tenemos aquí. Con este canal que tenemos aquí dibujado. En un momento dado, pues eso, que termine de bajar esta zona, rebote y vuelva a ir a la parte alcista para ir no solamente dentro de lo que es el canal, sino que además coincidiría con soporte y resistencia. Sería importante que luego, si es posible, el señor Bitcoin pasase esta zona de los 9, bueno, esta resistencia que tenemos aquí entre los 9.180 y los 9.300 aproximadamente, ¿vale? Aunque, bueno, si es capaz de pasarla y apoyarse en ella sería ideal porque entonces sí nos diría que podría subir. Y no invalidar esa zona que algunos decíais en el grupo de los 9.200. De momento no le veo nada más. O sea, llegamos hasta la segunda hora de la vela de cuatro horas, ya vemos lo que hay. En caso de que aquí empiece a hacer el tonto hacia arriba, pues ya sabéis que a lo mejor se pone a hacer una zona un poquito lateral. Pues como fue esta, como fue esta, como fue esta, aquí arriba, bueno, está en menos tiempo. Pero bueno, si empieza a hacer una zona lateral bajista tonta, empieza lateral descendente, no bajista, descendente, pues bueno, puede haber ahí unas cuantas oportunidades. Veremos a ver cómo se comporta. Poco más que decir. Yo, mientras no llegue a esta zona, pues lo mismo que digo siempre. Es que podemos tontear un poco, podemos hacer cositas y es mi objetivo y como mi objetivo es empezar a comprar aquí en esta zona, aunque ha hecho una pequeña comprita justo ahí. Y ha sido una suerte las cosas como son, porque la puse ahí un poquito de suerte. En principio iba a poner 8.810 para empezar a comprar y dije, bueno, vamos a poner aquí 500 contractitos un poquito más arriba y ya está. Que luego baja más, pues le compraré un poquito más. Ya está, no tengo mucho más que decir. Para mí si perdemos la zona de 8.800, 8.500 bajaremos, lo que dije, muy rápido hasta esta zona de los 7.700, incluso 7.500. Que para mí es una zona ya rica, rica, rica y muy buena hasta esta línea amarilla que tengo aquí marcada. Que son los 7.377 aproximadamente, porque ya sabemos cómo nos la juega Bitcoin. También la media de 100 ciclos puede ser importantísima de soporte. Entonces, bueno, vamos a ver cómo juega. Vamos a ver cómo juega, hay que seguirlo. Paciencia, tranquilidad, relajación. Bien, yo sé que mucha gente se empieza a poner nerviosa, pero hay que tomar decisiones. Si estás perdiendo demasiado, salte y punto y ya encontrarás otra oportunidad. Y si estás a la espera aquí, como los buitres, como estoy yo, pues vamos a ver qué es lo que nos depara y qué es lo que nos regala. Pues bueno, estamos en fin de semana. Espero que en el fin de semana os lo podáis pasar bien. Que no os preocupéis demasiado de Bitcoin porque es fin de semana, precisamente por eso. y disfrutar del resto, disfrutar de la familia, ahora que por lo menos por aquí nos podemos mover. Espero que en otros rincones del mundo estéis bien, que la cosa no apriete demasiado. Y si aprieta mucho, pues cuidaros mucho. Y como digo siempre, invertid con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!